Por eso desde aquí no podemos ver bien, pero este color verde, azul, rojo, naranja, todos los colores. Y utilizando el mosaico, que es una técnica muy típica en muchas construcciones de Barcelona, típica del modernismo. Entonces, ¿cuál es el mercado más famoso de Barcelona? Esta es la boquería que está en la canta, pero un secreto, los españoles no vamos a la boquería. Ahora es un lugar turístico, bonito para visitar, pero es muy, muy complicado. Pero en este mercado sí vienen los vecinos del barrio. Y también todos los mercados tienen siempre algunos bares o restaurantes en la entrada, que normalmente se come muy bien, porque el producto es fresco. Entonces, si otro día estáis paseando por el centro, estos bares son una buena opción para comer bien. O probar una tapa, una cervecita aquí al sol. Perfecto. ¿Sí, chicos? Muy bien, pues vamos a entrar en el borde. Vamos por aquí. Vamos. 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 Vamos.